Leslie Moscoso y Luis Sánchez celebraron Baby Shower con amistades. Evidentemente ellos nos confesaron que al margen de ser pareja también están incursionando en el mundo de los negocios. No tienen mayor pretensión que formar una gran familia. Leslie Moscoso y Luis Sánchez se preparan para recibir a su pequeño Yeiko Luciano, quien tuvo sus primeros regalos en el shower organizado por sus amigos de Risas de América, y de lados con Liliana Más. Siempre el papá paga pata en los Baby Shower, pero queremos agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros, a la Chabuca, lo hicimos en su casa, lo hicieron. Bueno, quiero saludar a Liliana Más, a Dorita, a Luigi, a Sara Manrique, que fueron los organizadores, a Yaki, muchísimas gracias, salió muy bonito. Patricia, guay de producción también. De verdad estuvieron todos nuestros amigos, todas las personas que nos quieren. Amigos incondicionales como Dorita Orbegoso, Luigi Carvajal, Sara Manrique y Lady Guillén participaron de esta fiesta amenizada por pícaros payasos. Lady Guillén nos regaló esto. Estuvieron muchas personas que trabajan con nosotros. Con su chorcito así para verano, pero miren lo que dice, siempre amanezco churro, pero hoy exageré, pepón, va a ser pepón. ¿Vuela a quién? A la mamá. No, que sea de mi tamaño, que sea alta, pero que sea pareja de su papá. La pequeña hija de Leslie puso la nota emotiva a la reunión al dedicarle unas cuantas palabras a su hermanito. Luciano, yo quiero que estés acá porque ella quiere jugar contigo, quiero que estés conmigo siempre a mi lado. Le dijo que siempre iba a estar a su lado y que ella quería que nazca para que jueguen juntos y que lo va a amar toda la vida. Ay, qué linda. Sí, estuvo muy bonito. Quieren más de un motivo para seguir desarrollándose en el plano profesional. Abrirán tienda de peluches y planean traer artistas extranjeros como Servando y Florentino. Pero vamos a inaugurar este viernes una tienda de peluches en Miraflores. Ya te estaremos llamando, Bruno, para que vayas. Estamos con los de Chobos Infantil, armándolo todavía porque igual no tenemos mucho tiempo. 15 de diciembre vamos a traer a Servando y a Florentino en nuestra discoteca. ¿Es un proyecto? ¿Ya es un hecho porque está encarnado? Bueno, en realidad ya está el contrato. www.loscómplicesdelasalsa.com Oigan, nos encontramos.